El profesor Caro me pidió que les hablase sobre las necesidades de formación de los farmacéuticos en el siglo XXI Y yo les quería ser sinceros en el sentido de que lo de las revisiones del futuro se me dan fatal Durante treinta y tantos años que llevo de profesor en la Universidad de Granada Estoy intentando siempre aceptar el próximo rector y no he aceptado todavía ni uno La mejor forma en la Universidad de Granada de no salir rector es que yo diga que tiene posibilidad de salir Entonces me van a permitir que en vez de hablarle de las posibilidades de formación o el futuro de formación de los farmacéuticos Que le hable de la situación actual, del presente y del pasado En qué situación nos encontramos que nos permitirá que ustedes adivinen mejor el futuro que yo Porque me siento totalmente incapacitado Cosa que también le ocurre a otros gremios como es el de los economistas Y por lo menos como encuentro un poco apoyado con su incapacidad de predecir el futuro Bueno, yo le quería colocarles la situación en la que se encuentra España en los estudios universitarios Y luego me haré referencia a los estudios de farmacia La Universidad Española, como saben ustedes, ha tenido un fuertísimo crecimiento en los últimos treinta años Como consecuencia, entre otras cosas, del fuerte desequilibrio que España tenía dentro de la Unión Europea Como ven, en el número de universidades españolas la evolución ha sido tremenda Hace muy poquitos años, en el 85 en España había treinta y cuatro universidades En la actualidad, en el 2013, hemos pasado a setenta y siete Yo creo que ya no hay pueblo de más de cincuenta mil habitantes que no tenga universidad propia Ceuta y Melilla tienen colegios universitarios Así que hasta Ceuta y Melilla tienen universidad El crecimiento, como ven, ha sido muy importante desde el treinta y cuatro a setenta y siete Crecimiento que ha sido no solamente las universidades públicas que han pasado de treinta a cincuenta Sino ha habido un incremento muy importante a cubrir un sector que no estaba bien atendido en España Que es el de las universidades privadas que ha saltado de cuatro en el 85 a, como ven, a veintisiete en la actualidad Lo mismo ha ocurrido con el número de estudiantes Los estudios universitarios a finales del siglo XIX Pues eran estudios totalmente elitistas En 1895 la universidad española tenía diecisiete mil universitarios Cuando mi padre hacía la carrera aquí en Madrid También de farmacia, pues había treinta y cinco mil, cuarenta mil estudiantes universitarios en España Como ven, en el 1990 ya había un millón de estudiantes universitarios Cuando yo era en los años setenta, comienzos de los setenta, había trescientos mil universitarios En muy poquitos años saltamos a un millón y como ven, nos hemos estabilizado alrededor de un millón y medio de universitarios Y es una cifra que es importantísima si tenemos en cuenta de los valores que partíamos no hace tantos años En el año setenta y cinco, mil novecientos setenta y cinco, trescientos mil estudiantes universitarios Para que, si retrocedemos un poquito más Aquí tienen la gráfica de estos datos El esfuerzo ha sido muy importante con la incorporación de España a la Unión Europea Primero, tras la formación de la Unión Europea El incremento de universidades y de estudios universitarios Y de estudiantes universitarios, como ven, ha sido importantísimo Desde el 2010 nos hemos estabilizado con unas cifras que oscilan entre un millón cuatrocientos mil Y de un millón quinientos mil Estas cifras no las verán bien, pero yo se las recalco cosas que ya saben ustedes La importantísima incorporación de las mujeres a los estudios universitarios Pero esto ha ocurrido en España y está ocurriendo en toda la Unión Europea Son las mujeres las que en la actualidad llevan adelante los estudios universitarios Por delante de los caballeros Los caballeros, yo digo a veces, de broma, en mi universidad Que como nos descuidemos nos vamos a quedar para hombre objeto el que pueda En mi universidad, en farmacia En primer año hay 60% de chicas, 40% de chicas en primer año Los chicos hemos desaparecido en el último año de carrera Así que tenemos un mal futuro como no nos expandiremos Bueno, como ven la situación en el ranking de estudiantes universitarios europeos España que tiene pues una honrosa posición Después de Polonia, Alemania, Italia, el Reino Unido Que son países que tienen mayor población que la de España Bueno, este es un dato que a veces los profesores de universidad Nos quejamos de lo masificada que estaba la universidad española Que no se puede atender al número de estudiantes que tenemos, etc. Aseveración que no es cierta con los datos estadísticos Lo que pasa es que ya saben que los de la estadística a veces se engañan Eso que dicen que los españoles se comen de media un pollo a la semana Pero claro, habrá algunos que digan Pues yo te lo comerás tú, yo no me lo como Pero efectivamente la ratio profesor-alunno de la universidad española es excelente Es una ratio que sale de dividir el número de alumnos de la universidad española Millón y medio entre el número de profesores de la universidad española 100.000 Evidentemente hay desequilibrios Y uno ve titulaciones que hay 3 alumnos por profesor Y otras titulaciones que están masificadas Pero las ratios se calculan igual en todas las partes del mundo Y estas ratios son excelentes Fíjense la columna casi de las mejores posiciones Solamente Suecia nos gana en estas ratios España está en 12-13 profesores por alumno Estados Unidos tiene 25 Etcétera, etcétera Así que el problema de la universidad española No es que esté masificada Somos todos Bueno, esto es algo que en nuestras universidades ha sido revolucionario El cambio de los nuevos planes de estudios La aparición del proyecto Bolonia Ya saben que es un proyecto muy antiguo Que se ha terminado de cuajar hace dos años, tres años Y que es revolucionario Y que es revolucionario No por lo que mucha gente dice La metodología de la enseñanza La metodología de la enseñanza es lo menos importante Y cada país está utilizando la metodología que considera oportuna Y la que mejore el resultado Lo más importante del proceso Bolonia es la libre circulación de los titulados universitarios La Unión Europea tiene veintitantos años La comunidad europea desde el 57 La libre circulación de mercancías era una realidad En la Unión Europea y sin embargo los titulados universitarios No nos podíamos mover porque nuestros títulos no se nos reconocían Un ingeniero de caminos con 30 años de ejercicio en España Se iba a Francia a construir un puente Y lo primero que le pedían era su título universitario Y le decían esta asignatura, esta asignatura, esta asignatura Tiene usted que cursarle para que yo le homologue el título Usted habrá hecho todos los puentes que quiera en España Pero aquí no hace ninguno hasta que no le homologuemos el título Y hasta que no complete su formación Eso se ha acabado con Bolonia Se había acabado parcialmente para los títulos sanitarios Los farmacéuticos ya teníamos un título con reconocimiento europeo Sanitario, médico, veterinario, etc. Pero para el resto de las titulaciones universitarias No había libertad de movilidad Esto va a suponer una revolución Piensen que el mercado laboral nuestro No son los cuarenta y tantos millones de habitantes de España Sino 500 millones Y va a permitir unas perspectivas profesionales Para nuestros egresados extraordinarias Ya saben que el modelo de Bolonia Está basado en tres escalones Una formación generalista que la da el grado En la que la mayor parte de los títulos universitarios Se van a realizar en cuatro años Una formación de especialización que la da el máster Que se podrá hacer en uno o en dos años Y finalmente aquellos que quieran dedicarse al mundo de la docencia O la investigación Entrarán en el doctorado En el caso de los estudios de farmacia Ya saben que tienen una extensión superior a los cuatro años Que es la tónica general de los nuevos estudios de grado en España Son cinco años Porque así son las recomendaciones de la Unión Europea Para todas las titulaciones de farmacia de Europa Al menos cinco años Esto es un tema que algunos de los ponentes que me han precedido en la palabra Se ha referido Y es el cambio de paradigma en la formación de los universitarios En el pasado, en la época de mi padre Pues uno se formaba hasta los veintitantos años Luego se dedicaba a trabajar Pues otros cuarenta años Y al final el ocio si es que llegaba a él Pues era a partir de la edad de jubilación Ya saben que el modelo actual La formación es una formación continuada Junto con el ocio Que eso sí lo hemos tenido claro los españoles de siempre Que debe ser algo continuado Pero lo de la formación no lo teníamos muy claro Y algunos interrumpían su formación al terminar sus estudios universitarios Yo creo que este modelo de formación, trabajo, ocio, ocio A lo largo de la vida Y lo que llaman la formación continuada Pues es la nueva forma de formación de los universitarios europeos Y en todo el mundo Bueno, ¿y cómo estamos en relación a los estudios de farmacia? Bueno, aquí hay un dato que es muy significativo Europa tiene 502 millones de habitantes Hay 100.000 estudiantes de farmacia en toda Europa Redondeando 300 facultades de farmacia en toda Europa Y cuando uno hace la ratio de número de estudiantes por habitante de las poblaciones Es la última columna Los demás no son importantes El número de habitantes de los países El número de estudiantes de farmacia España tiene Y aquí corrijo a la secretaria del Consejo General de la Universidad De colegios farmacéuticos Que decía que los estudios de farmacia están en regresión No es cierto Se mantiene con 20.000 estudiantes de farmacia desde hace bastantes años Y bueno, pero lo que es sorprendente Es el número de estudiantes de farmacia que tenemos por población activa Los datos los tienen en la última columna Que es por millón de habitantes ¿Cuántos estudiantes de farmacia hay? En Europa hay una media de 200 estudiantes de farmacia por millón de habitantes España tiene 435, más del doble Y tengan en cuenta que en ese 199 de Europa Entran los datos de España y entran los datos de Italia Que son otros insensatos igual que los españoles Que están formando farmacéuticas a punta de pala Que ya veremos qué vamos a hacer con ellos dentro de poco Lo siento el dar de estos datos a los estudiantes Pero es una realidad, pero una realidad que pasa con los estudios de farmacia Y con otros estudios universitarios Hay que plantearse si la empresa española demanda Que es una empresa de tipo medio Que no es una empresa en la mayor parte de los sectores de vanguardia Si demanda tantos titulados universitarios En Estados Unidos En Estados Unidos la ratio de estudiantes de farmacia por millón de habitantes Es de 200 200 estudiantes de farmacia Más o menos como la ratio que hay para la Unión Europea Y como verán hay muchos países que tienen 100 estudiantes por millón de habitantes O algunos como Irlanda, 52 estudiantes por millón de habitantes Y entre 100 y 200 están la mayor parte de los países europeos Somos el país de Europa junto con Italia Que mayor capacidad tenemos de formación de estudiantes Bueno, esta es la misma gráfica Para que vean ustedes que España e Italia Pues concentramos el 50 o el 60% de los estudiantes De, por lo menos el 50 El 50% de todos los estudiantes de farmacia de Europa En el caso de las facultades, en mi época de estudiante Había cuatro facultades de farmacia Y en unos poquitos años Pues como les han comentado Hemos pasado a 20 13 públicas y 7 privadas En el desarrollo de los planes de estudios En el que han participado las 20 facultades de farmacia Y ha tenido una participación importante El Consejo General de Colegios Farmacéuticos Definiendo el perfil del farmacéutico Los objetivos que debe de garantizar la formación del farmacéutico Son terriblemente ambiciosos Y merece la pena revisar Qué es lo que, como dice Verifica, que es el documento Que han elaborado todas las universidades Para la puerta, puesta en marcha de los planes de estudios Qué es lo que se garantiza Con la formación del farmacéutico Bueno, pues se las voy a pasar Está en rojo lo más importante Identificar, diseñar, obtener, analizar y controlar Producción de fármacos, medicamentos Primera competencia Segunda competencia Evaluar los efectos tóxicos y terapéuticos De las sustancias con actividad farmacológica Diseñar y evaluar ensayos preclínicos y clínicos Diseñar, preparar, suministrar, dispensar los medicamentos En el ámbito oficinal, hospitalario e industrial Emitir consejo terapéutico Participar en la toma de decisión de farmacoterapia Y dietoterapia Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios Identificar y valorar problemas relacionados con fármacos Todo el tema de la farmacovigilancia Llevar a cabo las actividades de farmacia clínicas Habla de nuevo de la atención farmacéutica Intervenir en actividades de promoción de salud Prevención de enfermedad Diseñar, aplicar y evaluar reactivos Métodos y técnicas analíticas clínicas Desarrollar análisis clínicos Evaluar los efectos toxicológicos de las sustancias diseñadas Emitir consejo nutricional Como ven, el ámbito de actuación Lo refleja los nuevos títulos actuales Es un campo extraordinariamente amplio Y esto es la composición de los 300 créditos que tiene el título de farmacia Un año más que el resto 5 años a 60 créditos años Para que vean la proporción No es muy exhaustiva Química 54 créditos Física y matemáticas 12 Biología 42 Farmacias y tecnología 24 Medicina y farmacología 66 Legislación y farmacia social 12 Prácticas tuteladas Y trabajo de fin de grado 30 En total 300 créditos En los nuevos planes de estudios Han aparecido nuevas materias A veces los que ya vamos peinando canas Tenemos la tendencia de pensar que todo lo que ocurrió en el pasado Fue mejor que lo actual Y lo que era mejor era que teníamos 18 años El resto era todo mucho peor Del plan de estudios que yo tuve Al plan de estudios que tienen nuestros hijos Hay un abismo de diferencia A pesar de que ustedes tengan unos excelentes recuerdos De sus 18 años Y de las novias que tuvieron en esa época A mi farmacología no me dieron Perdón, farmacología no me dieron Era farmacología y farmacodinamia Aquello era un adorno de farmacología Pues de ese plan de estudios Y yo tampoco soy tan viejo Las cosas han evolucionado mucho Se han introducido muchas materias Materias como la atención farmacéutica Ya están prácticamente presentes en todos los planes de estudios De farmacias de España Los temas de ingeniería genética De patología molecular De biotecnología De genómica y de farmacogenómica De farmacoeconomía, etcétera Así que como ven Las nuevas materias están presentes A cosas como la demo Pero presentes están en los planes En los planes de estudios Y los planes de estudios No pueden estar modificándose cada 5 años Tienen que tener una cierta estabilidad No se pueden estar modificando continuamente Según las nuevas modalidades Para eso está la especialización Para eso están los másters La formación universitaria europea Se basa en una formación generalista El grado En donde se debe recibir una buena formación de base Y el que quiera especializarse En lo que sea En radiofarmacia Pues que se especialice mediante un máster Porque evidentemente Con el apanico tan amplio Que cubre El ámbito profesional del farmacéutico Todo no se puede recibir en el grado Ni todo es necesario que se reciba en el grado No puede tener conocimientos de radiofarmacia Pero de forma muy somera Porque la mayor parte de los farmacéuticos No van a exercer radiofarmacéuticos Y así le digo Como otras muchas especialidades Que nos corresponde en el ejercicio profesional Esto es el equilibrio Que hay entre las distintas materias Que componen los planes de estudios actuales en España Un 55% de materias médico-farmacéuticas Y un 45% de materias de ciencias básicas Bueno, y esto es un resumen De la situación del papel del farmacéutico En Europa en la actualidad En la actualidad hay 400.000 farmacéuticos En la Unión Europea Hay 160.000 farmacias comunitarias en Europa Hay 46 millones de personas Que visitan la farmacia cada día Y es la tercera profesión de salud En número de profesionales Muchas gracias 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 Gracias